Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. El aire se vuelve denso. Sopla un viento frío. La naturaleza misma parece contener la respiración, como si presintiera el cambio que se avecina. Las hojas secas crujen bajo el peso de la incertidumbre, y el cielo gris se cierne ominosamente sobre la tierra. Nuestra Señora de los Dolores llora, porque el mundo se ha desviado del camino de la rectitud. Sus lágrimas son un reflejo del dolor y la desesperación que siente la humanidad. Cada lágrima que cae es un recordatorio de las promesas rotas y los sueños desvanecidos. Su mensaje, entregado a través de la vidente elegida, Miriam Corsini, resuena con urgencia y temor. El tiempo se acaba. Miriam, con su corazón lleno de fe, escucha atentamente las palabras divinas, sabiendo que su misión es crucial para la salvación de muchos. La luz que la envuelve es un símbolo de la esperanza que aún brilla en medio de la oscuridad. Una nación se tambalea al borde de la ruina, un presagio del fin de los tiempos predicho en las antiguas escrituras. Las ciudades, una vez llenas de vida, ahora se desmoronan bajo el peso de la decadencia. Las escrituras antiguas, con sus imágenes apocalípticas, nos advierten de los peligros que enfrentamos si no cambiamos nuestro rumbo. Los fieles se estremecen, sus corazones cargados de presagio. En las iglesias, las oraciones se elevan con una intensidad nunca antes vista. Cada palabra pronunciada es un grito de ayuda, una súplica por la intervención divina. La comunidad se une en su desesperación, buscando consuelo y guía en su fe compartida. El peso de la profecía presiona, un duro recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y la naturaleza efímera de los reinos terrenales. El hombre, con el pergamino profético en sus manos, siente la responsabilidad de transmitir el mensaje. Su expresión sombría refleja la gravedad de la situación y la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, incluso ante la fatalidad inminente, queda un atisbo de esperanza. La pequeña luz en la oscuridad simboliza la resiliencia del espíritu humano. A pesar de los desafíos, la esperanza persiste, iluminando el camino hacia un futuro mejor. Porque dentro de los pronunciamientos divinos, se encuentra un camino hacia la salvación, una oportunidad de redención. La Biblia abierta, bañada en luz, nos recuerda que siempre hay una salida, una manera de encontrar la paz y la redención. El camino puede ser oscuro y lleno de obstáculos, pero la luz de la fe nos guiará hacia la salvación. En el corazón de Italia, un alma elegida como recipiente para la comunicación divina, Miriam Corsini, recibe el mensaje de la Virgen María. Desde temprana edad, Miriam sintió una conexión especial con lo sagrado, una sensibilidad que la distinguía de los demás. Su vida, marcada por experiencias místicas, la preparó para este momento trascendental. Mujer de profunda fe y piedad, Miriam se convierte en el puente entre el cielo y la tierra, encargada de transmitir los solemnes pronunciamientos. Cada día, dedica horas a la oración y la meditación, buscando la claridad y la fuerza para cumplir con su misión divina. Su hogar, un modesto refugio, se convierte en un santuario de esperanza y consuelo para aquellos que buscan respuestas. Su vida, testimonio de devoción y humildad, se transforma en un faro de advertencia. Miriam, con su inquebrantable fe, ilumina el camino para muchos, recordándoles la importancia de la espiritualidad en tiempos de incertidumbre. Sus acciones, pequeñas pero significativas, reflejan un compromiso profundo con su fe y con la humanidad. Entre lágrimas y manos temblorosas, comparte las revelaciones divinas. Su voz se hace eco de la urgencia del mensaje. Cada palabra, cargada de emoción y sinceridad, resuena en los corazones de quienes la escuchan. Miriam no sólo transmite mensajes, sino que también ofrece consuelo y guía a aquellos que se sienten perdidos. El mundo escucha, cautivado y aprensivo, mientras las palabras de Nuestra Señora, cargadas de dolor y advertencia, pintan un escalofriante retrato de un mundo al borde del precipicio. La comunidad, unida en su fe, encuentra en Miriam una fuente de fortaleza y esperanza. Un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia un futuro mejor. Una nación específica, envuelta en el secreto, está condenada. Su identidad, aunque velada, resuena con escalofriante familiaridad. Podría ser la nación que llamamos hogar. Podría ser la tierra donde habitan nuestros seres queridos. La profecía habla de decadencia moral, de ambición desenfrenada, de un pueblo que se ha apartado de su Creador. Los pecados de esta nación, como un hedor fétido, han llegado a los cielos, invitando al castigo divino. Los propios cimientos de la sociedad se derrumban, erosionados por la codicia, el egoísmo y la búsqueda incesante de los placeres mundanos. Las razones de la fatalidad inminente son claras. La humanidad ha abandonado a Dios. El materialismo reina supremo. Su atractivo nos ciega a las verdades eternas. Nos hemos convertido en esclavos de nuestros deseos, nuestros corazones endurecidos por la búsqueda de placeres fugaces. La familia, otrora base de la sociedad, se derrumba bajo el peso de las promesas rotas y los sueños destrozados. La santidad de la vida se ignora, se deja de lado en nombre de la conveniencia y la libertad personal. Hemos olvidado las lecciones del pasado, los sacrificios realizados, la sangre que se derramó para asegurar nuestra libertad. Sección 5 El tejido mismo de la realidad parece deshilacharse en los bordes, como si el universo entero gimiera bajo el peso de las transgresiones de la humanidad. La tierra se agrieta, el cielo se oscurece y la gente mira hacia arriba, buscando respuestas en un firmamento que parece cada vez más distante y silencioso. Sección 6 Un rayo de esperanza, la promesa de la misericordia. Sin embargo, incluso cuando el mundo se tambalea al borde del abismo, la esperanza permanece. La Virgen María, en su infinita misericordia, ofrece un camino hacia la redención. Su mensaje, aunque entrelazado con dolor, lleva un rayo de esperanza, una promesa de intervención divina para aquellos que escuchen el llamado. El Señor, en su infinito amor, anhela que sus hijos regresen al redil. No desea nuestra destrucción, sino nuestra salvación. Su justicia, aunque rápida y terrible, está atemperada por la compasión. Espera pacientemente, con los brazos abiertos, listo para abrazar a quienes buscan su perdón. Sección 7 El camino hacia la redención Abrazando la fe y el arrepentimiento El camino hacia la redención es claro. Un retorno a la fe, un abrazo sincero de las enseñanzas de Dios. Requiere un rechazo al mundo material y sus promesas vacías. Debemos alejarnos del camino del pecado y abrazar la humildad, la compasión y el amor. La oración se convierte en nuestra arma contra la desesperación. Un salvavidas que nos conecta con lo divino. El ayuno humilla nuestros corazones, recordándonos nuestra dependencia de Dios. La caridad hacia nuestro prójimo fomenta la unidad y nos recuerda que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Sección 8 Un llamado a la acción Tiempo de vigilancia espiritual. El reloj está corriendo. Las arenas del tiempo se escapan entre nuestros dedos. Debemos actuar ahora, con urgencia y determinación, para evitar la fatalidad inminente. Este no es momento para la complacencia, para la apatía, para enterrar nuestras cabezas en la arena. Debemos ser vigilantes en nuestra fe, firmes en nuestras oraciones e inquebrantables en nuestro compromiso con la voluntad de Dios. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Despiértalos de su letargo. Juntos, a través de la oración y el arrepentimiento, podemos mitigar la tormenta que se avecina. Sección 9 Conclusión El destino de la humanidad vende de un hilo. El destino de la humanidad vende de un hilo. Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro destino. Haremos caso de las advertencias y abrazaremos el camino de la rectitud o sucumbiremos al atractivo del mundo material y enfrentaremos las consecuencias de nuestras acciones. La respuesta, amigos míos, está dentro de cada uno de nosotros. Que Dios nos guíe a todos en estos tiempos peligrosos. No abandones el video, porque tenemos una gran oportunidad para que mejores tu conocimiento y crecimiento espiritual. No pierdas esta oportunidad cósmica de transformación. Haz clic en Sube de nivel tu espiritualidad en los enlaces fijados en el primer comentario. Profundiza tu viaje estelar de autoconocimiento. Desvela los secretos del universo y de tu alma. Sumérgete en el fascinante mundo de la astrología en el Quincuero Congreso Internacional de Astrología Online. Tu destino en las estrellas y tu sabiduría interior te están esperando. Nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!